Si tú eres uno, participa. ¡Vámonos ahora sí! ¿Qué anda haciendo ahí el monjetón? ¡Buen! A mí me gusta Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Y apenas me está queriendo Chaparra de 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 Chaparra... Volviste a tomar Cantando esas canciones Y aparte tartamudeando Pues que tienes monjetón Le damos la bienvenida Buenas noches Gracias a este Rudy por invitarnos A este programa tan bonito Y estamos muy contentos Mándale la energía por favor En la cámara 3 En la televisión en la 3 No, no soy el padre Ramón Ya les dije que yo no soy el padre Ramón Vengo con mucho cariño Y se acabó Y aparte no traigo chiste Veniste a hacer el ridículo o qué No traigo chiste No traigo nada Ahorita les cuento uno Ahorita que me lo digan Monjetón, no has visto al ratoncito No has visto a este ¿Cómo se llama? El que se fue a México, hombre El que el muchachito ese Ese no lo has visto El manchado Anda todo manchado Dice que le va mejor Pero anda peor de embarrado No lo has visto a nadie Yo no sé qué está pasando Míralo ¿Ves qué te dije? Un arcoiris caminando El paso nuevo Hay un ratón que está cantando en la playa Hay un ratón que está cantando en la playa Cantan canciones que ya están muy populares Cantan canciones que son de Ramón Ayala Párale, párale a la música Párale ¿Qué pasó, ratón? Monjetón ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Hombre, huele a bien guardado en el traje este, hombre Sí, ya también Hoy sí huele a guardado Hace como desde que se fue a Burgos Sí Que no lo sacabas Me le dije gancho Sí, ¿qué pasó? Yo pensé que ya no te iba a quedar Nomás le compraste un colchón, ¿verdad? Ay, perdón Es natural Es natural Marrano Sí, no, así es Ay, sí, tú estás muy bien, Sabalín Ya te ríes, güey Como si tú estuvieras muy flaco ¿Qué pasó? Hombre, traigo un chisme Ah, qué raro No, pues ya me imagino Vas a decirnos el chisme de todo un año Sí ¿Qué pasó? ¿Qué chismes trae? ¿Cómo desde abril? Desde abril, ¿qué pasó? Ahí te va Sí El perro Guarumo Sí Le quebró el vidrio al carro del Rudy A la torre Al carro de Rudy Y se subió al techo y empezó a brincar Es un déjà vu eso Ya lo había pasado a Rudy, ¿no? Bueno, ahora se lo hizo el perro No me digas Sí Bueno, lo bueno es que ya tiene un amigo Rudy Que le arregla los carros por dos mil pesos Y lo bueno de todo Es que el perro agarró todos los vidrios del Rudy Ah Pero pues son piratas, no pasa nada Mira, quién viene llegando ¿Qué tal, monjetón? ¿Qué pasó? Hermano Gilbert, ratoncito ¿Vulcanizador? ¿Qué dile? Hasta parece que cambian las llantas con la cara Sí Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué te hace así o qué? Vengo de jalar Pero ahora que te... Aquí tenía la vulca Pero desde que te fuiste a México Le cambian las llantas a los aviones ¿Cómo han pasado los años? Ya no eres el mismo Hemos tenido bastante trabajo allá Y llantas de trailers Sí, me imagino Hasta a la mecánica le hacemos de repente No me digas Gracias a Dios hemos tenido muy, mucha chamba ya Pero... ¿Qué crees, Manny Gil? ¿Qué pasó? Ya no sé qué hacer Ay, otra vez Vienes desde que te fuiste de aquí Que no sabes qué hacer, desgraciado Por lo pronto lo que tienes que hacer Es lavarte la cara, güey Ahora sí ya no sé qué hacer con el perro Guarumo, hermano Gil ¿Qué? ¿Qué pasó? Es un matallar O me imagino Me acaban de decir que le acaba de poner al carro del Rudy Sí El Rudy que jala aquí Sí Bueno, le puso, le robó el estéreo Le robó la llanta de refacción No me digas Le robó todo, todo hasta el portabebé que traía ahí No me digas Pues ya me lo había dicho este ratoncito Pero estaba... El portabebé estaba delante donde maneja Y no llevaba el bebé No llevaba el bebé Seguro No lo usará él para manejar Pero está en el hotel el vato Lo estaba empeñando el perro Lo está ahí como asientito Sí, Rudy Espérame, espérame Estoy escuchando Sí ¿Qué pasó con mi carro? ¿Qué pasó con tu nariz? No, pues tan normal Espera, nariz No, hombre, mira A ver, hermano Gilbert No, hermano Gilbert Tiene nariz respingada de norteamericano Mira Chécala nomás Chécala nomás Cinco mil bolas de operación A ver, ponte, ponte Las están checando Perdón, perdón Los cochicuin más rápido Más, más, más Miras, derechita A ver, espérate No, me interesa saber ¿Qué pasó con mi carro? Yo llegué y estaba viendo No sé Yo escuché algo Que dijo el caramanchada A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, ratón? Es que Yo vi al perro También en una casa de empeño Empeñando un estéreo acá De carátula Un portabebé Que había ahí No sé qué Lo traía Ah, ese el asientito Que usas para manejar Yo no tengo Ah Para alcanzar Sí, para alcanzar bien Para alcanzar Sí Y llanta de refacción Traía también Lo que no había pedido Que le había puesto Un carro bien chido Acá Y esto me acabo de enterar Que Oye, pero si lo viste ¿Por qué no le dijiste algo? Bueno, porque El vato es chido Es buena onda conmigo La verdad O sea, se porta bien ¿El qué? O sea, tú eres cómplice Eres cómplice Ahí viene, güey Ahí viene Hombre, güey Lo voy a enfrentar Lo voy a enfrentar Tú qué sabes Cada tita igual tú ¿Qué te ríes, güey? ¿Qué te ríes? ¿Qué pasó, mi Rudy? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a mi carro? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿O qué? ¿Uno blanco? De... 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 De Zacatecas Sí De... 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 De placas foráneas Sí, de placas foráneas Blanco, Zacatecas Ajá Es... Que le falta un estéreo Y que tiene... No, 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 espérame No le falta... A mi carro no le falta estéreo Además yo voy a hacer una pregunta ¿Quién te dijo... Cierre... 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 El ratón Hijo de... ¿Por qué andas? ¿Y tú qué? Calmado, perro Calmado, perro Espérame, ¿por qué le andas pegando? ¿Por qué andan chismosos ustedes? ¿Por qué andan chismiando? De ninguna manera, Rudy Te pido que te tranquilices, por favor Me tranquilizo Por favor Si no tengo por qué estar... Ya extrañabas, desgraciado Acómodamelo, por favor Diga, para... ¿Qué? Calmado ¿Qué fue? ¿Qué? Así no va, vos Ahora para saber cuál es el derecho ¡Ajúzale tú! A ver, déjame te ríe a los perros Mira cómo andan nada más Pues es que son fregaderos, güey Para empezar, Rudy Yo mi respeto es para ti Tu persona, tu nariz Todo te respeto El problema es que Yo vi cuando estaban robando tu carro ¿Quién fue? ¿Ah? ¿Quién se lo robó? Un ratero ¿Cómo era? Así como los retratos hablados Que no sé por qué le dicen hablados Si son dibujados De una persona que así estaba Irá Como la nariz y la cara A ver, a ver, a ver ¿Lo viste o no lo viste? ¿Eh? ¿Lo viste o no lo viste? ¿A Rudy? Aquí está ¿Al ratero? ¿Al ratero? ¿De qué estamos hablando? No Nada más vi cuando ya estaba abierto el carro Dije, chango Ya lo desvalijaron Y se me hace que es el de Rudy Porque es blanco y zacatecas ¿No agarraste nada? Peínate, perro, ya Peínate ¿Y lo que te vayas empeñando, qué? ¿Qué onda? ¿Qué, güey? Lo que te vayas empeñando Y lo que gané Ya lo traigo en el coco, maestro Por eso Pero no lo puedes sacar Hay que hacer algo ya, perro Pon atención Pon atención Pon atención Hasta zumbó la mano Pon atención a lo que dices Para que nos digas Un día se va a vengar el gordo Déjame ¡Guarumo! Estamos hablando de cosas serias Sí, sí Nomás que sí Estuvo con más Espérame, espérame Esto es serio Mi carro ¿Tu carro qué? Te lo robaste Es uno de pedales ¿No? Sí traes uno bien No es de esos de No, no De juguete, ¿no? De los que trajo Santa Claus No ¿Cabes bien tú? ¿A poco te trajo unos Santa Claus? No Esta vez tiene edad El muchacho todavía Mira ¿Le alcanzas a los pedales? Sí, sí, sí Rudy Te voy a decir una cosa La neta Así, hablando Acá Híjole, qué feo huele este, güey ¿Me permite? Vean, vean Mira, güey Yo te puedo conseguir Tu estéreo Y te puedo conseguir La llanta de refacción Dame una lana Y yo te los traigo Yo sé quién fue O sea Nomás dame la lana Y yo te la traigo Pero, ¿cuánto me ha salido o qué? Pues estamos hablando De unos Ocho mil baros ¿Qué? Ni nuevos, güey Ni nuevos Bueno, cinco No, no, no Tampoco no Menos ¿Quién se lo robó? ¿Tú viste? ¿Quién se lo robó? Bueno, dame cuatro No, no, no Si ves que no puedo Date cinco Nomás tengo cuatro dedos No, no, no No, no, no No, no, no